El once inicial, con el que arrancó talleres parados de izquierda a derecha, así te digo. Este es el once campeón. Lucas Flores. Sí. Federico Esmidalter, que es el arquero. Bien. Mauricio Rifle. ¿Qué altura tiene el arquero? Mauricio Rifle, ese tiene apellido de marcador de punta. Alfredo Merlo, que es el de barba del medio. José Wasinger, es el penúltimo en la zona de arriba. Y Marcos Godoy. Godoy también tiene apellido de... Godoy, volante. Abajo de izquierda a derecha, Maximiliano Guarino, Gabriel Pérez Guilleta, Cristian Sentirlo. Sí. Se ve que siente la camiseta pelada, como está agachado. Lucas Bonelli, ese es el apellido goleador, Lucas Bonelli. Y de periodista. Y Daniel Muehler, Daniel Muehler. La 10 la lleva Gabriel Pérez. Ese te iba a preguntar. No, Cristian Sentirlo, la 10. ¿Qué es ese? Ahora, hay un jugador que es muy chiquitito ahí. Ah, es el de Casa Pelota, tonti. Es el hijo de... 41 minutos del primer tiempo, gol de Lucas Bonelli. Bien. Para Talleres. Vamos, Bonelli. En el 52, o sea, en el segundo tiempo, empató Peñarol con gol de Ignacio San Martino. Y en el minuto 53 del segundo tiempo. ¿Cuánto se adicionó? Ocho minutos de adicion. El juvenil Alejandro Flores puso el 2 a 1 para la T de María Juana, que arrancó el torneo en la Liga Rafelina puntero. Bien, me gusta. Digámoslo claramente. 2 a 1. Qué fuerte. Próxima fecha jugamos contra Aldao. Suponemos que es de visitante. Y la tercera recibimos a Benur. Uy, ¿Aldao dónde es? Tenemos que investigarlo. Aldao es ahí en la zona de... Aldao, Ricardo Aldao. Bueno, en la zona de Rafael, escuchá. Y en la tercera recibimos a Benur. Benur Rafael, uuuh. Un grande. Ahí tenemos que ir. Va a estar picante, ¿eh? Ahí tenemos que ir. Adicionaron ocho minutos. Pero pará, Aldao, esto es visitante. Y de local Benur. Y local Benur. Y local Benur. ¿Por qué dicen en tanto tiempo? No sé, pero en el 52, me aclara acá Leo, en el 52, el segundo tiempo. O sea, faltaba... Iban siete del... Empata Peñarol. ¡Ah! Y a los 53, Alejandro Flores, el juvenil, debutante, clavó el 2 a 1. Triunfazo de Talleres sobre Peñarol. Goles en adición. Tenemos imágenes de lo que fue algunas escenas del partido de Peñarol en cancha de... Talleres. Talleres en cancha de Atlético. Sí. María Juana, que jugó contra Peñarol de Rafaela en el partido inicial, que le dio inicio a la fecha del torneo de la Liga Rafaelina. Sí, lo lamentamos por el oyente del otro día que decía Guantepeña, pero no... No, bueno. No pudo ser, amigo. No pudo ser. El fútbol da revancha siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Dijo que eran un gran... Tenemos imágenes de Martín, ¿tenemos, no? Sí, sí, wait a minute, please. Nunca sucedió, nunca sucedió, nunca nos ganaron. Te doy el minuto. Nuestro corazón está obviamente puesto ahí. No tenemos esa... Ah, sí tenemos esa camiseta de... Sí, la tenemos acá. Las son imágenes tomadas de la tribuna. Ahí está nuestro técnico. Si no es, puede ser el otro, el otro grupo, el otro equipo, pero bueno, supongamos que es el nuestro. Y esas son las imágenes tomadas desde la tribuna de Atlético María Juana en el encuentro entre Talleres y Atlético. Buen triunfo, habría que llamarlo al técnico. Buena cancha, buena cancha. No, bien estado, buen estado del campo de juego. Sí. Buen estado del campo de juego de Atlético, que es nuestro adversario, pero nos prestó la cancha. Gracias. Y hace pocos días leí en redes sociales que cumplió 101 años Atlético y uno de los mensajes era de Talleres, que saludaba amablemente a su adversario. Te presto la casa como no vas a saludarlo. Ya sabes, si tenés un equipo de liga del interior que querés que sigamos, nosotros nos vamos a... Que no sea de la liga de Rafaelina. ¿Se amplía? Sí, no, porque un equipo por liga te podemos tener. ¿Uno por liga? Claro, tendríamos 19 equipos en total. Claro. Sí, ponele. No, no sé si hay 19 ligas. Bueno, pero 19 departamentos seguro que sí. Sí, pero no sé si hay una liga por el departamento. No, no creo. No, no, debe haber oficiales, debe haber una... ¿Esta es oficial? Sí. Sí. Esta es oficial, te clasifica al regional. Guau, ¿y después? Ahí está, imágenes de la... Ahí está, imágenes que nos mandó Leo. Del ruido de la cancha. Una panorámica. Cómo gritan, cómo gritan. Nos perdimos eso. ¡Ven a la balanza! Vean la tranquilidad del asistente acá de Talleres. Sí, está bien. Porque sabía que iban a ganar, por eso. Me encanta tu partida. ¡Tranquilo! Pidieron como ocho penales ahí. Y el bar, y el bar. Cerquita ahí, al lado del quincho. Maravilloso, maravilloso. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal. Ahí no va Pablo, ahí no va Pablo. Ahí no va Pablo, ahí no va Pablo. Como si estuviéramos ahí, ¿eh? Muy bien. Buen registro. Buen registro, Leo. Gracias por el contacto, de verdad. Gracias por el contacto.